Es José de Juana, mamá, parreo, parreo Hoy se va a liar Hoy se viene el lío Tenemos activo el paquete Yo no soy solita, steak, ni la pierna de nochete Hoy se va a liar Tenemos activo el paquete La chorita en suelta, no nos cierres a las siete No me di ni cuenta Te hará a ti de vuelta Pa' cometer pecado con tu botita tan cerca La vida hoy se ríe, todo se va dando vuelta Cansado de los golpes ha llegado Y el fiesto Transmitiendo sensación que todo vibra Más que el sol, llegamos justo pa' la party Llegó la revolución Salimos con to' los shorty sin perder esta ocasión Que esas bandas nos perrean, se los bailan que no vean Princesa chica de barrio con bullote pa' pelea Tan redura sin turquín, sin bulldog y sin correa Lo mueven hasta en Pekín, Madajoz y donde sea Arrea Quiero ver a to' las niñas con el que se lo menean Arrea, shorty Arrea Lo baila la primica, la tía, la guapa y la fea Arrea, arrea Arrea Quiero ver a to' las ladies con el que se lo menean Arrea, arrea Arrea Lo baila la primica, la tía, la guapa y la fea Arrea Hoy se va a aliviar Tenemos activo el paquete Yo no soy solito desde él, ni la piedra de noche Hoy se viene el lío Tenemos activo el paquete Las choritas sueltas, no nos cierres a las siete Esto solo empieza si me paran bien el after Esto está controlado, quiero ver a su cuartel Andaba conmigo como un capo del cartel Pero esa morenita V8 como un charger Mami te bombón, ella es la sensación Todo se queda mirando con la cara a cartón Cuando suelen las pitadas y así saben la canción Ella quiebra tarima reventando a motor Miramos fotos pa' la fiesta Salimos con los sorry y esos boys Ellas no son los perrean, se lo bailan que no veas Princesica de barrio con bullete pa' pelea Esto está re duro, sin tweaking ni correa Se mueven en Pekín, Badajoz y donde sea Arrea Quiero ver a to' las niñas como es que se lo menean Arrea, baby Arrea Lo baila la primica, la tía, la guapa y la fea Arrea Arrea Yo de arrea Quiero ver a to' las niñas como es que se lo menean Arrea, mami Arrea Lo baila la primica, la tía, la suelga y tu peja Arrea Hoy se va a aliviar Tenemos activo el paquete Yo no soy solita, es de él ni la piedra de en achete Ya Hoy se viene el lío Tenemos activo el paquete Tenemos paquete Las choritas están sueltas, no nos cierres a las siete Esto solo empieza si me paran bien el after Esto está controlado, quiero ver a ese cuartel Andaba conmigo como un capo del cartel Pero esa morenita V8 como un charger Es José de Juana Pa' que se la gocen Que rapazo están Paso están rano Tienes pelos Ah, yo sí Paso están José de Juana Au underwear ¡Nos decoration! Y a la cena morena ¡Gracias! Gracias.